Bueno, ¿vamos con más color o qué? Venga. Sí, ahora que tengo aquí una cuchillica a mano, creo que es el momento. Es el momento perfecto, sí. Para recibir a la reportera que ayer sedujo al que hasta ahora era chulazo de mi propiedad, Mario Casas. Que entre ya, Paula Aprende. ¡Fuerto aplauso! Paola Aprende, es que viene tranquila. ¡Ay, patria amiga! ¡Ay, que me descoyunto! No te habrás enfadado, ¿verdad? ¿Yo? No, ¿qué va? ¿Pelea de gatas? ¿Enfadada yo? Por favor. Trae del barro, pelea de gatas. ¿Qué tontería? ¿Cómo me voy a enfadar yo contigo? ¿Eh? Nada, tonta. Peliquios a la mar. Vale. Ya lo sabía yo, pero... Dime la verdad, ¿seguro que no te has sentado mal que Mario Casas me dieron unos cuantos besos, me dijeron que me desea, que tiene ganas de mí? ¿No te has sentado mal? Nada, boba, nada. Todo está perfecto. ¿Quieres un vasito de agua? Ay, vale. Porque es que me he quedado sin saliva después de besarme con Mario Casas. Bueno. Pues... Toma, Paulita. ¿Qué? Toma, que lo tengo aquí. ¿Qué vas a hacer? Que aproveche. Gracias, gracias. ¿Hace un calor? Paula, no se te ocurra beber de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú no has visto mal adentro? Ese vaso con pajitas, ¡hosh, cianuro, hombre! ¡No he llegado ahí! ¿Por qué? ¡Chivato de mierda! No es cianuro, es lejía. Pero Patricia, esto no es normal. ¿Qué? No. Pero que la lejía es buena, limpia. Has intentado matarme, Patricia. Esto no me lo esperaba. De ti no. De Cristina Pedrocha igual, pero de ti no. ¿Pero qué es esto? ¿Un culebrón venezolano? Bueno, vale, sí, vale. Sí, es verdad que he intentado matarte. ¿Y qué? Ni que fuera la primera vez que ocurre en televisión. Pero es que me ha sentado fatal que Mario Casas te haya pedido rollo. Se supone que era mío, ¿vale? Ya, pero, Patrick, yo no tengo la culpa. Era él que estaba más pendiente de mí que de la película. Y muy mal hecho, por otro lado, porque la película que vimos ayer era para no quitar el ojo de encima. Águila Roja, la película. Bueno, mira. Está bien, te perdono. Te perdono. ¿Y qué hay gente viendo culebrones en otros canales teniendo hasta aquí? Teniendo esto aquí. Bueno, oye, ¿y qué tal está la peli? Está genial. Tienes que verla, Patrick. Ah, pues igual voy al cine. Sola. Sin Mario Casas. Pues no, no. No vas a tener que esperar hasta el día 20, que es cuando se estrenan. Lo de ayer fue un preestreno para la prensa y las celebrities, como nosotros, que tuvo lugar en los cines Kinépolis, en Bozuelo de Alarcón, en Madrid. Aunque hubo alguna que no se enteró muy bien de dónde era. Exactamente. Mira. Buenas noches.